de la ONU en la que se abordará la crisis estructural que afecta a Haití, Canadá y República Dominicana. Son hasta el momento los dos países que participarán en esta sesión especial, además de los 15 miembros que conforman el Consejo de Seguridad. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional. La República Dominicana vuelve a llevar hoy a la comunidad internacional la necesidad de una fuerza robusta en Haití que ponga fin a la violencia desatada por bandas armadas. En la reunión del Consejo de Seguridad, pautada para esta tarde a las 3, también estarán presentes la subsecretaria general de la ONU y la envía de especial de la organización a Haití. Se espera que en dicha reunión el embajador permanente de Canadá ante la organización ofrezca detalles sobre los esfuerzos del país para lograr el envío de tropas que ayuden en el combate de las pandillas y mejoren la situación humanitaria afectada por el regreso del cólera al país caribeño. La esposa y los hijos menores del destituido presidente peruano Pedro Castillo partieron a México como asiliados políticos. Lilia Paredes y sus hijos menores viajaron en un vuelo de la Aerolínea Aero México a la 1.40 de la madrugada de este miércoles. Sin embargo, la concesión del asilo político a la familia por parte de México provocó la expulsión del embajador mexicano en Perú y el gobierno de Dina Boluarte advirtió que el asilo no evita que las investigaciones pendientes se sigan realizando en contra de la ex primera dama Paredes. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador confirmó la llegada de la familia de Castillo y precisó que arribaron al aeropuerto de la Ciudad de México a las 7 y 51 de la mañana. El viaje de la familia de Castillo se dio tras obtener un salvo conducto de las autoridades peruanas mientras se encontraban en la Embajada de México en Lima. Desaparecen 50 personas tras naufragar una embarcación en el Océano Atlántico tras 14 días de travesía. La embarcación se dirigía a las Islas Canarias pero colapsó en la costa de Tantán al sur de Marruecos. En la embarcación, cuyo origen se desconoce, viajaban 53 personas y tenía 14 días de travesía. Para médicos y personal de emergencias de Inglaterra y Gales anunciaron una huelga para este miércoles en demanda de aumento salarial. El gremio no logró ponerse de acuerdo con el gobierno, según declaró un portavoz de los trabajadores, tras considerar como inútil dialogar con el secretario de Salud británico. Sin embargo, el gremio de los trabajadores advirtió al gobierno británico que están entrando en territorio peligroso. El gobierno de España solicitará préstamo por más de 91 mil millones de euros a la Unión Europea como parte del paquete de recuperación pospandemia del bloque comunitario. En las internacionales, Cesarina Ravelo, R.N.